Hola, buenas tardes. Estamos aquí a través de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas para hacer esta celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta celebración propiamente dicha es el día 11 de febrero, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el 2015 este día a nivel internacional para promover lo que su nombre indica, que la niña y la mujer tenga más protagonismo en la ciencia tanto a nivel educativo como a nivel ya profesional y que no haya esa discriminación que se ha vivido históricamente durante muchos años y muchos siglos sobre qué papel juega la mujer y qué papel juega el hombre en toda la cuestión de la ciencia. Por tanto, la Federación, como es prescriptivo y no solo faltaría, nos acogimos enseguida a este Día Internacional y aquí estamos. Como que el 11 de febrero es domingo, pues esta vez hemos cogido un día entre semana para facilitar un poco el hecho de que todos vosotros y vosotros os podáis conectar hoy y escuchar un poco lo que os vamos a presentar. Tenemos el gusto de estar con dos matemáticas que tienen una larga tradición, no únicamente como matemáticas, sino como divulgadoras y bueno, pues nos encanta que nos hayan aceptado la invitación para charlar con vosotros justamente de esto, de mujeres matemáticas y de su papel en la ciencia. Y a continuación, bueno, yo también quisiera deciros así como guiño que las dos personas que os vamos a presentar, que son Tere Valdecantos y Marta Macho, casualmente, y digo el casualmente con comillas, son colaboradoras permanentes permanentes de la federación y escriben y hacen charlas y otras muchas cuestiones para la federación y en concreto para la revista Suma. Tere Valdecantos ha escrito muchas veces artículos en la revista Suma y ahora mismo desde el 2020 forma parte del equipo de redacción, por tanto le toca, entre comillas, de vez en cuando escribir una editorial de Suma, o sea que si seguís la revista, algunas de las últimas editoriales pues son de Tere. Y Marta, por su parte, resulta que desde el año 2018 lleva una sección de Suma, o sea que estamos encantadísimos de tenerlas aquí, por lo que son, por lo que representan y también por sus labores y por todo el apoyo que nos dan a la federación, pues ya en cosas concretas como por ejemplo es la revista Suma. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que os lo poséis bien y que aprendáis muchas cosas. Juan y Navas, compañera de la Comisión Ejecutiva de la Federación, os presenta a Tere Valdecantos. Muy bien, pues buenas tardes y en primer lugar pues saludar a Marta, a Tere y a Yolanda y a todas las personas que nos están viendo ahora o que en un momento dado nos pueden ver en diferido. Bueno, a mí me han encargado el honor de presentar a mi amiga Tere. Lo iba a decir al final, pero me sale decirlo al principio, Tere. Bueno, Tere es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y máster en Fundamento de Matemáticas por la Universidad de Cádiz. Está recién, recién jubilada, ¿no, Tere? Y su último puesto de destino fue en la sección del Instituto Provincial de Educación Permanente, menos más que yo trabajo en un igual. Se llama Entre dos Aguas de Algeciras en Cádiz. Además, es miembro de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Tales, que es donde nosotras hemos coincidido muchísimo. Y bueno, también ha formado parte de la Comisión de Mujeres Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española. Y ha sido finalista en varios premios nacionales e internacionales, como los de los premios de Ciencia en Acción, los de Renovación e Investigación en Educación Matemática en Lengua Española. Bueno, es muy activa, como veréis después. Y bueno, pues ha participado mucho en muchos cursos sobre enseñanza online. Pero lo que más la caracteriza, como ha dicho Yolanda, es su labor como divulgadora de las matemáticas y de las mujeres matemáticas. Las matemáticas en su doble sentido. Bueno, ponente en muchos congresos, unas veces de conferenciante, otras veces de ponente y otras veces pues llevando comunicaciones de las experiencias que ha llevado a cabo pues con su alumnado. Bueno, el año pasado pues publicó en la colección de Catarata pues su libro sobre matemáticas competentes. Y bueno, como he dicho, una gran entusiasta de las matemáticas y una gran estudiosa de las mujeres matemáticas. Además de una amiga con la que compartió muchos momentos. Y bueno, pues también es muy forofa de carnavales y del Cádiz Club de Fútbol. Y eso no lo podía dejar de decir tampoco. Bueno, no quiero alargarme mucho. Pasamos a lo que nos ha reunido hoy aquí. Y bueno, lo primero era preguntarte, Tere, ¿por qué crees que es importante celebrar el Día Internacional de la Niña y la Mujer Matemáticas? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Juani. Para lo de por qué es importante celebrar este día voy a pasar unas diapositivas. Permitiendo un momentito que voy a ver que no me equivoque yo. aquí está, Tía de la Mujer Matemáticas. ¿La veis en la pantalla? Ahora mismo no. ¿No? ¿Ahora? ¿Quién abajo? ¿Le he dado a compartir pantalla? ¿Compartir pantalla? A ver. Ahora está. ¿Ahora? Está viniendo. ¿Ya se supone que se está viniendo? Sí, lo tenemos. Perfecto. Bueno, ya Yolanda ha dicho por qué se celebra este día, así que yo me voy a meter en lo que a mí me afecta como docente de secundaria y bachillerato. Y lógicamente lo más reciente que tenemos es el informe PISO. Lógicamente yo me voy a centrar en matemáticas. Ya sabemos que esto es para STEM, pero a mí lo que me flipan son las matemáticas desde el primero de bachillerato. Entonces, en el informe PISA sí que se habla de que hay una subrepresentación de chicas en todas las carreras STEM, concretamente en las matemáticas y también en las formaciones profesionales que están mejor pagadas. Yo he mirado los datos y en España realmente hay una diferencia. O sea, el resultado PISA entre chicas y chicos de 10 puntos, que quizás no parezca mucho. Pero yo también me dedico a las olimpiadas matemáticas y la federación, bueno, a nivel provincial, me dedico a la olimpiada de primaria porque es muy gratificante por esos chiquillos de sexto de primaria. Así que he mirado qué ha pasado en las olimpiadas de primaria el año pasado, qué ha pasado en la olimpiada junior, que es de primer ciclo de secundaria, y qué ha pasado en la olimpiada juvenil, que es el segundo ciclo de secundaria. Bueno, me quedo diciendo, aquí me ahorro los chicos y las chicas, el lenguaje inclusivo no es necesario en absoluto. Pero si me voy un poquito más para allá, más para adelante, esta es la foto de los finalistas de la Olimpiada Internacional, que abarca bachillerato y algunos estudiantes de cuarto de eso. Como veis, testosterona con un tío. Y dicen, bueno, a lo mejor esto es la isla española, pero es que la noticia decía que eran 551 chicos y 67 chicas. Total, que a mí que no me digan que no hay una señal de alerta aquí, hay una señal de alerta y algo habrá que hacer cada uno al nivel que pueda. Nosotros en Algeciras el año pasado hicimos algo muy bonito, que voy a chulear un poquito de ello, que fue el concurso de disfraces de científicos y científicas a lo largo de la historia. Nosotras, como veis, chicos, chicas, que te disfraces de chico, de chica, de lo que quieras, que seas científico o científica. La idea era ampliar el grupo de las mujeres visibles, con lo cual hicimos un trabajo con los colegios de primaria para que tuvieran documentación de mujeres. Efectivamente, como es normal, tuvimos un mogollón de Madame Curie, que le vamos a hacer, pero sorprendentemente hubo gente que se complicó la vida. Aquí tenemos a nuestra astronauta Sara García Luzo. Entonces, a nivel, poquito a poquito, siendo consciente del problema que hay, porque es un problema, se pueden ir haciendo cosas y se puede despertar ese interés y visibilizar a las mujeres matemáticas. Y yo ya tengo una... A ver, deja de compartir. Gracias. Espérate, que no es... Aquí. Ya está. Bien, Yolanda. Bien, presentar a Marta Macho es un poco complicado, porque tú vas buscando por internet y vas buscando por todas partes y hay tantísima información que dices, bueno, si digo esto, me estoy dejando lo otro y demás, ¿no? Tal vez, teniendo en cuenta el día en que nos encontramos y lo que queremos celebrar, bueno, deciros que ella es licenciada en matemáticas, que es profesora de la Universidad del País Vasco y ya si nos metemos a cuestiones más concretas relacionadas con el día de hoy, ella es editora del espacio Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica desde el 2014 en que se creó, coautora del libro de Mujeres en la Ciencia, guía didáctica de las mujeres en la historia de la ciencia, también colaboradora en la Real Sociedad Matemática Española de muchas cuestiones relacionadas con mujeres y matemáticas como os he comentado antes, colaboradora con la Federación en esa trayectoria de irnos explicando cada tres veces al año en su sección Mujeres Matemáticas Rompiendo Moldes, con esa idea de que hay muchas mujeres matemáticas y además ella tiene un poco, como si dijéramos, la curiosidad de presentarnos mujeres que van más allá de Marancudri, lo que decía Tere, que decía siempre que hablamos de mujeres matemáticas siempre nos aparece Marancudri y tenemos que conseguir que muchas otras mujeres matemáticas que hay se visibilicen y eso Marta lo está haciendo a través de estas secciones y a través de muchas otras actividades que está haciendo tanto en el País Vasco como en diferentes lugares y también en congresos, jornadas y demás. Yo creo que es importante que nos quede la idea de que tanto Tere como Marta y especialmente Marta quizá un poco más siendo como es profesora de universidad que las mujeres matemáticas también tienen su vida profesional desde el punto de vista de la investigación propia de las matemáticas es decir, que no es que las mujeres matemáticas se dediquen solo comillas a la divulgación de las mujeres matemáticas y demás que entraríamos como en un círculo sino que ella también tiene vida propia como investigadora igual que tiene vida propia otro profesor que esté en la universidad investigando. Creo que esta idea es importante porque si no nos imaginamos a veces que las mujeres tanto si están en secundaria como si están en universidad como estén en la etapa que estén de educación no hagan, o sea que hacen como un poco si me dejáis el símil como en casa que nos toca hacer la faena profesional y la faena doméstica en el caso de Marta pues le pasa un poco lo mismo que hace la faena profesional de hacer investigación y demás pero aparte hace la faena de divulgación y concienciación de que las mujeres están allí y que también están haciendo matemáticas están haciendo ciencia, etcétera. Bueno, yo creo que lo importante es que la dedicáis a ella antes he comentado que colaboraba en la revista Suma y también tiene un libro en la colección de Miradas Matemáticas de la editorial Catarata que es Matemáticas y Literatura si veis el título pues decís, ostras, también se dedica a literatura pues sí, también, lo toca todo todo lo que ella considera pues que está relacionado con las matemáticas está haciendo, ¿no? Entonces, la lotería Marta es bueno, Tere nos ha comentado todos estos números que nos apuntan a que alguna cosa se tiene que hacer para visibilizar a las niñas y a las mujeres y a empujarlas, ¿no? a que lleguen a la carrera científica o a la carrera matemática yo te comento que en la Facultad de Matemáticas de la OPC este año han hecho por primera vez la Olimpiada Matemática de Mujeres que primero unas cuantas personas de FEMCAT que sería la sociedad correspondiente de la Federación en Cataluña nos pusimos un poco nerviosas porque ¿qué quiere decir hacer ahora una Olimpiada Matemática solo para mujeres, no? Bueno, es pregunta trampa, ¿no? Entonces yo te diría, ¿tú qué te parece o cómo lo valorarías? Funcionó muy bien, funcionó muy bien y claro bueno, pero tú tienes la palabra Marta a ver cómo valoras y qué tipo de acciones nos recomiendas que se pueden hacer Bueno, pues primero agradecer la invitación para estar entre amigas aquí conversando un ratito y bueno, pues con Tere coincidido además en la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española ¿verdad? Allí trabajamos una temporada mucho juntas para hablar de mujeres matemáticas Bueno, yo debo confesaros que el tema de las Olimpiadas soy, en fin, no digo que estoy en contra de pero viendo los resultados que ha dado Tere me parece que es una actividad hecha por y para los hombres para los chicos entonces, bueno por ese motivo probablemente soy bastante crítica con ese tipo de pruebas porque, bueno, están adaptadas a las capacidades me refiero personales no capacidades intelectuales las mujeres y los hombres las niñas y los niños tienen exactamente las mismas capacidades intelectuales y en el caso de las matemáticas desde luego los niños y las niñas que van a las Olimpiadas Matemáticas saben exactamente lo mismo es decir vamos, eso no pongo ninguna duda pero es cierto y además hay estudios que lo corroboran que la ansiedad en el momento de enfrentarse a pruebas competitivas es diferente en el caso de las mujeres que los hombres recuerdo un estudio que hicieron sobre el concurso de Primavera de Madrid que es un concurso que realizan no sé si hay en otras comunidades autónomas un estilo Olimpiada pero en esa comunidad autónoma y miraban cómo evolucionaban las chicas y los chicos dependiendo del momento en el que estaban y bueno, pues vieron que las chicas con notas similares a los chicos en matemáticas funcionaban muy bien en su centro escolar en el momento de hacer las pruebas y a medida que iban yendo a las pruebas en entornos menos familiares ellas empezaban a fallar es decir empezaban a sentir una presión competitiva fuerte y algo que parece que a los chicos les pone el competir porque quieren ganar a las chicas no les pone tanto porque además parece que por lo que les preguntaban en este estudio en particular ellas no iban a ganar precisamente sino que iban a participar con su escuela con su entorno con lo que fuera bueno, pues para digamos probablemente ganar como equipo ¿no? entonces estas Olimpiadas femeninas que mucha gente critica con Sanya ¿no? porque como diciendo pero bueno no queréis igualdad pues participar ¿no? pues bueno permiten que esas niñas que quieren bueno participar en este tipo de pruebas lo hagan de una manera más tranquila porque es cierto como acabas de decir que si tienen buenos resultados en esas pruebas y en las otras pruebas no tienen resultados tan buenos no es porque los chicos son muchísimo mejores que ellas ni mucho menos es porque ellos funcionan mejor en ese tipo de pruebas que las chicas entonces como tantas cosas en la vida es una una actividad no digo que sea mala a priori pero es una actividad que está pensada pues para las capacidades y para la manera de funcionar que tienen los chicos los chicos son competitivos a los chicos desde pequeños se les dice que bueno que hay que atreverse y bueno pues en esa parte tienen una ventaja sobre las chicas que bueno que les hace a priori parecer mejores en matemáticas en particular y eso pues no es verdad no solo pasa en las olimpiadas me refiero que yo que en mi aula de matemáticas de la facultad de ciencia y tecnología de la universidad del país vasco donde doy clase en etopología pasa exactamente lo mismo ellas piensan que los que son buenos en lo que yo les cuento y en todo lo demás por supuesto son los chicos ¿por qué? pues porque responden más deprisa a las preguntas porque no se cortan cuando se equivocan por miles de motivos y ellas muchas veces alumnas extraordinarias están allí rezagadas e intentando no participar por si acaso meten la pata hay que enseñarles que meter la pata es sanísimo porque la vida es un meter la pata continuo pues bueno están allí rezagadas porque temen temen meter la pata que alguien haga un comentario desagradable o cosas de ese tipo así que hay muchísimo trabajo que hacer en la manera de acompañar a las chicas que es completamente distinta a la manera que tenemos de acompañar a los chicos muchas gracias Marta bueno vamos comentaros que lo que la dinámica que vamos a seguir es que a las dos tanto a Tere como a Marta le hemos pedido el nombre de varias matemáticas y pues bueno pues vamos a ir alternando y vamos a ir conociendo cosas sobre esas ocho matemáticas que entre las dos han elegido vamos a empezar por 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 Sofía Germain y me gustaría saber qué dificultades Tere tuvo Sofía Germain para poder desarrollar sus estudios y qué aportaciones hizo un tal Antoine Auguste Leblanc a las matemáticas bueno como ha dicho Juani yo soy muy carnavalera pasado mañana empiezo carnaval en Cádiz entonces yo he escogido a cuatro mujeres que por distintos motivos tuvieron que disfrazarse o se disfrazaron no tuvieron pero lo hicieron de hombre Sofía Germain es una de ellas Sofía Germain para mí para mí las dificultades que tuvo desde el principio primero fue que ella tuvo la suerte de nacer en una clase alta y acomodada pero los padres se negaban rotundamente a que estudiara matemáticas hablamos de segunda mitad del siglo XVIII más o menos entonces ella no podía estudiar y de forma arreglada las matemáticas literatura y esas y piano o todo lo que se consideraba más femenino sí podía hacerlo pero las matemáticas completamente no entonces yo me imagino pero en el mismo bachillerato estudiando matemáticas leyendo libros nada más sin una enseñanza arreglada y me parece súper complicado ella se enamoró de las matemáticas por pura casualidad porque cuando en la revolución francesa empieza a no tener sus preceptores ella se va a la biblioteca del padre y se encuentra la historia de las matemáticas de Montucla donde se encuentra que describe la muerte de Arquímedes que todo el mundo la sabe en el asedio de Siracusa Arquímedes estuvo en jaque a los romanos durante mucho tiempo con sus inventos cuando por fin los romanos entran en Siracusa y el general Marcelo dice por favor Arquímedes ni me lo toquéis que yo solamente la quiero para mí total que el primer soldado que lo encuentra le pregunta quién es lo que sea y Arquímedes no le hace ni puñetero caso porque está ahí con sus esferas y su cilindro y entonces el soldado se cuenta pues lo mató eso es una cosa que a Sofí le obsesiona dice bueno qué bonito tiene que ser esto para que te cueste la vida y no te importe y ahí se pone matemáticas 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 los padres no pudieron con ella pero ella tuvo otra dificultad más que es que ella no pudo entrar en la escuela central la escuela central no permitió el acceso a las mujeres hasta 1974 y ahí es donde mi Sofí ahí es donde entra la aportación a las matemáticas de Antoine Leblanc Monser Leblanc la aportación de Monser Leblanc fue primero que Sofí cogió los apuntes de él porque no debió ser uno un alumno brillante para que nos vamos a engañar pero cogió los apuntes de él y con esos apuntes ella se disfrazó de Leblanc y empezó a cartearse con Lagrange el teorema del valor medio y ahí estuvieron carteándose hasta que Lagrange se enteró de que ella era una mujer no hubo ningún problema la siguió monitorizando la siguió ayudando le puso en contacto con monjes y otras cosas de forma que concibió una enseñanza un poquito más dirigida dentro de lo que teníamos y la segunda vez que usó esa disfraz es que a mí esa segunda vez me enamora me enamora porque yo estoy loquita por Gauss me encanta Gauss y fue para cartearse con Gauss y esas cartas yo es que las recomiendo a cualquiera de verdad porque tiene una cantidad de matemáticas y tal una cantidad de pasión tan bonita y que además es muy 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 llevable Laura y son cartas que están a disposición de todo el mundo en internet el caso es que cuando era para la teoría de números para lo que ella se cartea con el más grande con Gauss en ese momento y se cartea disfrazada lo que pasa que estaba Napoleón por ahí dando por saco con todos los respetos a Napoleón y a todos los franceses y entonces estaba a punto de entrar en cruce donde vivía Gauss y ella pues supongo que se acordó de aquí y me dijo mira que este hombre a lo mejor vamos a tener cuidado y pidió que lo protegiera cuando Ausentera de una tal Germaine quiere que la que la protejan dice yo no la conozco y es cuando ella ya se quita el disfraz y esa carta de verdad es que me emociona hablar de esa carta esa carta es tan bonita porque ella lo que pides si si le ha ofendido que ella se haya disfrazado que bueno que convenerá que no le vuelva a escribir pero por favor que le notifique si se encuentra bien bueno Gauss realmente racionó muy bien porque se admiraba de que una mujer sin la posibilidad que tenían que tenían los hombres en aquella época hubiera llegado a esos extremos y yo quería hablar de esos extremos son dos grandes obras para mí a mi gusto una es la memoria sobre las superficies las partículas las superficies no lo diré superficies elásticas por fin me salió que fue a raíz de una conferencia que dio Chanzi en la que puso unas partículas en una placa que vio con un con un arco del violín y se formaban figuras geométricas muy bonitas dicen que Napoleón dijo el sonido puede verse el caso es que se se hizo un concurso o se instauró un premio más bien para quien diera la mejor fundamentación matemática de que estaba corriendo ahí bueno la la formación incompleta de Germain hizo ser valiente nadie más se presentó Germain se presentó no lo ganó pero ya dimos más gente al segundo año le dieron un diploma a los dos años y a los cuatro años consiguió por fin la medalla de oro que también hubo algún matemático que no voy a nombrar que la pusieron que la pusieron a caldo ¿sabes? vamos a ver que hace esta mujer rentista porque por supuesto matemática nunca la nombraron así en fin menos que está teniendo todos los homenajes ahora y la segunda es la que me gusta porque yo realmente con los números los flipo me encanta la teoría de números y ella dio un paso muy importante en lo que fue luego la demostración de la conjetura de Fermat ahora teorema de Weiss ella la demostró por primera vez para un conjunto total de números para estos números se cumple que no es verdad nunca 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 en la vida que x elevado a n más y elevado a n c igual a z elevado a n 100 es un entero mayor que 2 porque a Pitágoras lo vamos a respetar pero a partir de 2 eso no funciona bueno pues de ahí salen los famosos números de Germain que son aquellos números primos que se cumple la condición que el siguiente de su doble sea primo o sea yo me gusta mucho esa mujer me gusta mucho porque es una investigadora 100% lo que había dicho Yolanda esa mujer se dedicó a investigar sin ayuda de nadie le tengo una admiración tremenda porque yo he necesitado a mis docentes yo necesito a mis profesores para tener para adelante vamos sin ellos no hubiera hecho nada muy bien gracias bueno pasamos el turno a Marta Marta en la lista que nos ha hecho nos habla de mujeres un poco más hacia nuestros días y la primera que nos pone en lista es Clara von Neumann y al leer como primera instancia piensas debe ser la mujer de bueno pues aquí tenemos a Marta para que nos acabe de explicar si es la mujer de y que hacía el uno que hacía el otro y esas cosas que pasan a veces cuando los dos son matemáticos y como se tienen que hacer su agujero o su lugar porque si no está claro que el señor siempre tiene las de ganar desde el punto de vista social cultural etcétera etcétera dentro del campo de la investigación ¿no Marta? Sí efectivamente ella con ese apellido es la mujer de John von Neumann el famoso matemático que la dejó en la sombra no sé si bueno siendo bien pensada a lo mejor sin querer hacerlo seguramente este hombre muy admirado por sus contemporáneos científicos era bueno tenía su orgullo y su ego bien inflado estoy casi segura y bueno pues seguramente no era muy consciente de la colaboración que tenía no solamente de Clara von Neumann que era su segunda esposa creo que fue para ella era su tercer marido si no me equivoco y bueno pues no fue muy consciente se dejó ayudar como tantos científicos que bueno se dejan ayudar y luego se les olvida nombrar a las personas ¿no? Bueno pues Clara von Neumann fue una mujer que la mayoría de las cosas que aprendió fue de manera autodidacta se casó con von Neumann como he comentado él en ese momento ella es de origen húngaro y en un momento dado él se fue a trabajar al proyecto Manhattan ella daba clases y en un momento dado se incorporó también con él a trabajar en el proyecto Manhattan y bueno como tantas mujeres en los inicios de los ordenadores con las máquinas ENIAC MANIAC y ese tipo de máquinas de propósitos generales iniciales bueno lo que ella hizo fue programar participó en parte de la programación de la máquina ENIAC y de la máquina MANIAC que digamos estaba utilizaba una unos algoritmos que se llamaban de von Neumann por una equivocación que tuvo un historiador que quitó de en medio a dos ingenieros que habían participado en la construcción de esa máquina y ahí hubo un pequeño conflicto entre ellos pero bueno independientemente de eso ella era una gran programadora y de hecho programó una de las máquinas que he nombrado creo que era la MANIAC para dar el primer pronóstico del tiempo utilizando un algoritmo matemático y oh casualidad cuando esos dos meteorólogos junto con su marido John von Neumann escribieron un artículo para explicar cómo aquel algoritmo había funcionado pues a ella no le permitieron firmar no le permitieron seguramente ya no lo reclamó tampoco pero ni siquiera se les ocurrió que podía firmar aquel artículo y únicamente la nombraban en un agradecimiento como la señora K. von Neumann es decir invisibilizándola de nuevo cuando ella había enseñado a los meteorólogos cómo había que realizar esos programas y bueno les había formado en creo que era Fortran el lenguaje de programación que utilizaban etcétera entonces esta mujer tenía que ser una gran genia porque no había recibido una educación formal era autodidacta y aprendía y colaboraba bueno en un segundo plano y cuando su marido falleció le debía admirar mucho porque parte de unas conferencias que él había dado las transcribió y con eso bueno ayudó a que la fama de gran científico que de hecho lo era de John von Neumann pues pasara con mayor gloria a la historia entonces cuando elegí a esta mujer la elegí porque precisamente para mí es una representante como tantas otras de mujer también hay hombres invisibilizados por supuesto pero sobre todo de mujeres invisibilizadas por un científico de gran relevancia y bueno con una sensibilidad nula para darse cuenta de que sin el trabajo de ella él no podría haber hecho gran parte del suyo también es una manera para mí de transmitir que la ciencia y las matemáticas no son actividades realizadas por grandes genios que descubren cosas porque esa imagen que tiene mucha gente que están en la ducha o están paseando y de repente se les ocurre la gran idea porque son grandes genios no eso no son ni las matemáticas ni la ciencia la ciencia bebe el trabajo de muchas personas y hay genios por supuesto dentro del mundo de las matemáticas dentro del mundo de la ciencia habrá genios barriendo calles porque no han tenido ninguna oportunidad pero tienen esa mirada diferente a la que tenemos seguramente todos que trabajamos siguiendo la estela de la gente que te ha enseñado y los genios son los que miran para otra esquina y descubren cosas y de esos genios los hay y también hay genias también por supuesto pero la mayor parte de las personas que contribuyen al avance de la ciencia y de las matemáticas son personas normales que trabajan con pasión y que a veces pues bueno contribuyen en un trocito pero sin ese trocito aquella idea aquella teoría pues a lo mejor hubiera tardado muchísimo más tiempo en desarrollarse así que Clara para mí es una admirada bueno mujer completamente ignorada invisibilizada como otras tantas muchas gracias Marta me ha encantado esta idea de que el desarrollo en general de la ciencia y de la investigación sí que hay a veces genios pero la inmensa mayoría de cuestiones pues eso ¿no? lo de apoyarse en las espaldas de los gigantes e ir construyendo entre todos y que también desde el punto de vista de de yo misma como docente en secundaria es una cuestión que la tenía muy metida en la cabeza ¿no? para que los alumnos no piensen que si ellos no son genios no pueden hacer matemáticas no absolutamente no tanto chicos como chicas todos pueden hacer matemáticas y en particular pues hoy estamos reivindicando a todas estas mujeres que que hicieron matemáticas y muy buenas matemáticas gracias efectivamente bien la verdad lo cierto es lo que dice Marta es que no es solamente la gente no va por ahí y se le ocurre una idea depende de mucho trabajo de mucho tesón y de mucho calentarse la cabeza y si uno está rodeado de gente que también hace lo mismo pues puede llegar mucho más lejos y evidentemente ese tipo de colaboraciones siempre son fundamentales para que la ciencia progrese las matemáticas por supuesto también bueno Tere la segunda matemática tiene un apellido muy muy literario se llama Ada Byron cuéntame cuéntame porque a mí me ha sonado así como un gran literato por ahí y digo bueno pues tener un padre así tiene que facilitar mucho las cosas ¿no? pues mira no sé yo qué decir efectivamente Ada Byron es hija de Lord Byron tuvo un padre muy especial pero también tuvo una madre muy especial por un lado y por el otro a ver Lord Byron más o menos no se sabe su biografía y era muy interesante para que no vamos a engañar y se casa con Anabella Millibén más o menos se piensa así que la llamaba la princesa de los paralel le logramos una vida también muy interesante la de Anabella ella era anti esclavista fue muy activa de hecho con el dinero de una herencia montó escuelas y todo esto para hacer la formación pero desgraciadamente se casa con Lord Byron lógicamente pues al poco tiempo ese matrimonio se deshace Lord Byron desaparece bueno se va y nunca más volvió a ver a su hija y y la madre debió tener mucho miedo de que Adam Byron tuviera la misma intensidad del padre entonces pues nada de poesía nada de literatura y vamos a darle las matemáticas como si una matemática fuera una cosa que no tuviera ocasión fue un error pero vamos matemáticas matemáticas y además me da la impresión de que con mucha dureza o sea si a ella le gustaba la geografía bueno pues otro tutor pero que le meta matemáticas matemáticas y matemáticas el caso es que ella yo creo que cuando cuando la presentan en sociedad con 17 18 años debe ser cuando esto es una conjetura mía debe ser cuando descubre la maravilla de las matemáticas pues claro cuando te la empiezan a meter aritmética por un tubo es como cuando se reúnen varios para comer y hay un matemático y le dicen haz la cuenta digo yo las cuentas es que yo me equivoco es que no son cuentas que son matemáticas bueno el caso que me voy a poner en ese año ella conoce a Charles Babass el autor de la máquina analítica una máquina basada en cómo se hacían los telares o sea con tarjetas perforadas se da cuenta de que con eso se puede avanzar en una matemática basada en máquinas o sea en aligerar ¿qué quiere intentar evitar la palabra programación? el caso es que ella lo conoce y justo un año después también conoce a Mary Somerville otra matemática impresionante y entonces ahí yo creo que debió desplegar toda su creatividad con toda la base que tenía desde chica de la madre venga matemática venga matemática venga matemática y se enamora del tema y tiene unas conversaciones profundas con Babass cuando Babass se va a Turina a dar una conferencia sobre su máquina hay un señor que también es una cerveza menabrea que escribe unos papeles los papeles en los que da un uso a la máquina y perfecciona y habla de su lenguaje y de cómo se puede usar y todo eso ahora le comenta a Babass que ella lo va a traducir del italiano al británico al inglés y Babass le dice que porque no aporta comentarlos el caso es que los papeles de 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 menabrea eran X y la ampliación que hace y la traducción con los comentarios de Ada es el triple y además con muy profundo con unas matemáticas súper avanzadas de cómo se puede usar para esto y para lo otro y para lo demás allá el caso es que ahí es donde ella se disfraza porque en vez de firmar como Ada gusta lo velás lo hace con las iniciales A A L curiosamente son las mismas que las de Sophie Germain Antoine Auguste Leblanc pero vamos una casualidad lo triste es que aunque aquello ocurriera en aquella época el año el siglo pasado en el novecientos setenta y pico hubo una famosísima autora de de obras infantiles a la que su editor le dijo como estas obras eran tanto para chicos como para chicas que era mejor que firmara con sus iniciales J.K. Rowling Harry Potter o sea que es que todavía no estamos escarmentados si es ahorita de mujeres pues vale pero si es ahorita pues mujeres y chicos vamos a ver vamos a disimular y ella se disfrazó de eso pero realmente yo creo que ya se le aprecia mucho y ya es visible de hecho hay un lenguaje programático informático que se llama ADA en su honor y si Babas es el padre del hardware para mí ADA es el infractor de hombre también es la madre del software muy bien bueno Marta te cedemos el micro y ahora nos nos hablarás de Marjorie Rice y que yo he leído en tu escrito de mujeres con ciencia una frase que he pensado uff madre y ama de casa a tiempo completo y eso como se compagina con las matemáticas bueno porque era curiosa ella es esta ni siquiera ayuda a un científico ayudó a a comprender mejor las deselaciones en el plano Marjorie Rice era ama de casa efectivamente no tuvo la oportunidad de estudiar estudió mecanografía y luego se casó y cuando se casó ya pues empezó a tener hijos cinco creo que tuvo Marjorie y le tocó hacer lo que les tocaba y toca todavía a muchas hoy en día a muchas mujeres pues cuidar de la familia del marido y de los hijos pero ella era curiosa y como tenía gusto por la ciencia y no pudo aprender esas matemáticas que le interesaban tanto en casa compraban o lo cogían prestado de la biblioteca el Scientific American esa revista donde había siempre una sección de matemáticas que llevaba a Martin Garner y que proponía problemas matemáticos bueno pues ella con su hijo le ayudaba a resolver los problemas de matemáticas a su hijo el mayor y luego leían esa revista y entonces en cierta ocasión que bueno proponían problemas esos con qué tipos de pentágono se puede teselar un plano es decir cubrir con una baldosa irregular pentagonal qué forma tiene que tener para poder teselar sin dejar agujeros un suelo es decir poner las baldosas como en nuestros cuartos de baño en nuestras cocinas pues entonces bueno ella sin tener ningún conocimiento matemático pero con una buena organización cerebral que eso seguro que yo creo que denota la inteligencia que tenía esta mujer pues empezó a hacer sus pruebas ideó su propia anotación y descubrió algunos pentágonos que podían teselar de manera completa un plano ¿no? bueno siempre mandaba esas soluciones de personas aficionadas ¿no? siempre hay muchas personas que se creen que han descubierto algo y resulta que el primer fallo está al principio ¿verdad? entonces él enviaba esas pruebas a otras personas y una matemática dedicada a la historia de las matemáticas comprobó aquella prueba de Rice y efectivamente corroboró que aquello estaba bien y bueno pues ese ejemplo de teselación de Marjorie pasó a ser uno de los que bueno faltaba por describir ¿no? y pasó toda su vida dedicándose a bueno descubrió creo que pero un montón de teselaciones del plano por pentágonos irregulares y bueno eso tiene un mérito impresionante porque es una labor de pasión yo entiendo ¿no? el hacer con pocos recursos bueno científicos esas clasificaciones tan rigurosas que ella realizaba tenía que calcular ángulos para poder encajar aquellos aquellos pentágonos sin dejar agujeros ¿no? y bueno contribuyó un ama de casa un ama de casa bueno corriente lo digo sin ninguna bueno ya me entendéis normal y corriente dedicada a su familia pues sacaba seguramente cansada de trabajar para ellos su huequito yo creo que era su huequito personal y en su cocina trabajaba calculando ángulos para intentar teselar de mejor manera que el plano ¿no? así que para mí tiene una bueno es un mérito impresionante porque lo tenía todo en su contra y a pesar de todo ha pasado a la historia bueno con estas pequeñas aportaciones matemáticas y además algo que a mí me gusta especialmente en un congreso en el que esta matemática que que le pasaba luego información sobre las matemáticas alrededor de esto le invitó a que fuera y la presentó explicó qué aportaciones había hecho ella no se atrevía a hablar en ese gran público hasta me emociono cuando lo cuento parece que cuando ya dijo pues ella es Marjorie Rice tuvo una ovación de esas de cariño absoluto porque todo el las personas de matemáticas que estaban allí reconocieron el mérito impresionante que tenía esta mujer que bueno sin saber matemáticas yo diría que esta sí que era una genia muchas gracias Marta sí realmente por lo que explicas debería ser una genia muy bien pues ahora Tere es la única la única mujer que hay española que es María Andresa Casamayor de la coma que tiene tiene tela el nombrecito pues háblame de María Andresa y de su obra Tiro Tirocinio vale pues de nuevo voy a compartir porque aquí al César lo que es del César ya estamos otra vez se ve se ve perfecto bien primero yo aquí al César lo que es del César yo a esta mujer la he conocido a hombros de gigantes primero efectivamente esto es el final eh eh que pasa aquí perdón ya sabes cuál es el libro bueno si es verdad autora del primer libro que se sepa de ciencias publicadas por una mujer en España pero yo la he conocido a través de un artículo de Suma soñando con números de Bernúe Simiana y a través de Marta Macho yo no la conocía de antes o sea que al César lo que es del César y realmente me gustó porque porque es verdad que no la conocía para nada la han hecho visible en en el 2020 con el motivo de su centenario y y bueno ella es ella es hija de mercaderes bueno mercaderes de comerciantes que suena más fino nació en el 720 en Zaragoza o sea en una época en la que los pesos y las medidas eran un horror cada uno pensaba en medio como le daba la gana había que tener unas tablas de comerciantes increíbles entonces a ella le gustaban las matemáticas y como buena hija de comerciantes publica el tirocinio que significa aprendizaje aprendizaje aritmético me gusta mucho esta mujer porque yo soy docente entonces ella y la siguiente sí que se les ve esa pasión por disfrutar y María Andresa Casamayor hace un libro chiquitito muy asequible con una matemática muy básica de aritmética de conversión y estas cosas pero que sea cortito que no sea muy grande para que cueste poco dinero y lo puedan comprar también hay otra obra que no de la que no queda nada con una matemática ya más avanzada con tablas y todo esto que es el parasizo bueno aquí me voy a la poesía con permiso de Marta que sabe más de poesía que yo pero vamos yo a mí me gusta mucho Miguel Ángel Miguel Hernández también Miguel Ángel pero vamos me hablaba de Miguel Hernández ese cuadro que pintó Buero Vallejo y esa poesía la elegía Morihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sijer con quien tanto quería eso de con quien tanto quería es precioso bueno pues Ramón Sijer no se llamaba Ramón Sijer se llamaba José Marín es un anagrama de su nombre Andrea Casas Andresa porque es con ese de Andrés Andresa utilizó un disfraz masculino para publicar su tirocinio que era Casandro Mames de la marca Yairoa otra persona que se disfrazó de hombre pero es que se disfrazó súper bien en el sentido de que ella en su prólogo en su prefacio dice que es discípulo de la escuela y pía del colegio de Santo Tomás de Zaragoza a la que dedicó el libro no podía ser discípulo porque no permitía mujeres pero además encima su disfraz fue protegido por los dos censores los censores eran aquellos que le daban el visto bueno a la publicación los dos censores estaban en el ajo pero uno de ellos no lo desmiente y el otro encima habla de que lo ha hecho cortito el tirocinio para facilitar que la gente con pocos recursos tenga ese manual así que se disfrazó perfectamente es una pena que tuvieran que disfrazarse para hacer para volver para poder hacer matemáticas de todas formas yo tengo la impresión yo tengo la impresión de que el disfraz duró poco porque cuando ella tiene un problema económico tremendo con la familia ella se ganó la vida dando clases y puede ser que fuera gracias al libro de hecho a ella ella vive en una casa una casa que está cedida para porque era profesora docente y como yo y como todas las que estamos aquí ahora mismo muy bien bueno Marta tu tercer tercer personaje o tercera persona que nos quieres presentar es Karen no sé si lo voy a pronunciar bien lo voy a intentar Ullenbeck y resulta que veo que nos dices el ojo de la imperfección cuando la presentas en el espacio que llevas pero por otro lado resulta que le dieron el premio Abel ¿no? entonces ¿cómo puede ser eso de la imperfección pero que por otra parte te den el premio Abel? a ver si nos lo explicas un poco sí bueno el elogio de la imperfección por cierto es un libro de Rita Levi-Montalcini ¿no? en la que esta neuróloga esta neurocientífica reivindicaba la imperfección humana como lo más humano que tenemos ser imperfectos e imperfectas yo también lo reivindico porque nadie es perfecto desde luego bueno pues Karen Ullenbeck como has comentado fue la primera mujer fue en el año 2019 si no me equivoco que ganó el premio Abel el premio Abel es el Nobel de las matemáticas es el Nobel el equivalente aunque mucha gente dice que es la medalla Fils no es verdad es el equivalente al premio Nobel porque premia una trayectoria matemática de gran relevancia ¿no? además se entrega en el mismo país y bueno pues porque Abel era digamos de la misma por nacimiento del mismo lugar que Nobel ¿no? es decir bueno es equivalente al premio Nobel en el caso de las matemáticas bueno para que te den un premio Abel tienes que ser realmente un matemático o una matemática muy relevante ella es la única persona perdón la única mujer que lo ha conseguido de momento no sé cuántos hombres lo han recibido en este momento no lo recuerdo de treinta y pico y de momento es la única ¿no? ella me parece una persona especialmente relevante y la he traído porque es feminista y porque porque lo dice abiertamente y me encanta que la gente diga las cosas abiertamente y en el caso de ella ella es una mujer que puede tener en este momento setenta y pico años setenta y cinco años cuenta que era completamente desconocida digamos para el público en general probablemente también para la mayoría de las personas que hacen matemáticas porque si no ella hace cosas de ecuaciones diferenciales pues yo yo reconozco que no la conocía la conocí gracias a Elena Vázquez a Val que habló de ella en cierta ocasión ¿no? por otra otra mujer a la que le interesaba su currículum pero cuando le dieron el premio Abel ya fue muy conocida y ella cuando se lo dieron y le hicieron las trescientas mil entrevistas que hacen cuando eres una persona que recibe un premio de esta relevancia que hay mucho dinero y como aquí lo único que importa es el dinero me refiero por el tema de la relevancia es muy importante ella comentaba sus inicios y lo mal que lo pasó lo mal que lo pasó porque las personas que le rodeaban en el mundo matemático no tenían ninguna fe en ella de hecho ella se casó con un biólogo creo que era y cuando a él le dieron trabajo en una universidad americana esto les ha pasado a muchas mujeres científicas a ellas no las contrataban porque bueno por este asunto de que no contrataban a personas casadas en un mismo centro para que no hubiera problemas de que te he dejado tal bueno problemas de ningún tipo pero ella dice siempre que ella sospecha que no la contrataron porque sencillamente no querían contratar a una mujer se atreve a denunciar a denunciar sus inicios para mí eso es ser valiente porque además todas estas personas que dicen que eso son tonterías que os inventáis las cosas que en fin que no es tan grave que tal pues bueno de ella no pueden sospechar con la relevancia matemática que tiene que es una llorona que se está quejando porque no le han dejado llegar al lugar que tenía que llegar así que para mí es bueno una matemática extraordinaria que hace unas matemáticas muy complejas que yo por supuesto no las entiendo en absoluto y que ha demostrado ella hace un elogio de la imperfección porque dice continuamente que es muy fácil llegar a tener relevancia si eres joven si eres guapo si tienes un atractivo físico pero ella defiende que también se puede llegar a hacer muchas cosas si eres un ser profundamente imperfecto y se califica a sí misma como una mujer imperfecta y a mí eso me parece tan absolutamente maravilloso porque es sincera no es de estas personas que llegan arriba y de repente miran al resto de la humanidad por encima del hombro ¿no? es una gran matemática otra genia yo diría que esta también es genia y su humanidad sigue intacta y eso para mí es una auténtica maravilla así que la admiro profundamente por valiente y por supuesto por sus matemáticas maravillosas muchas gracias Marta yo a partir de ahora creo que también la voy a admirar en el sentido de que las dos componentes ¿no? la genialidad y el ser el ser humano o humana en este caso y reivindicativa feminista etcétera etcétera no se da no se da en general ¿no? porque por decir de alguna manera los genios muchas veces se quedan allí en su nube y se desvinculan un poco de su entorno ¿no? entonces pues muchísimas gracias por aportarnos esta 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 información y por presentarnos a a Karen de esta manera tan interesante gracias Marta bueno a mí también me ha impresionado la historia y además creo que es una historia muy actual de que por ser mujer muchas veces no te contratan y estás perdiendo unas oportunidades que ella al final no perdió pero hay otras muchas que se quedan en el camino y que también podrían aportar mucho a nuestra sociedad bueno la última matemática que que ha elegido Tere es Emile de Chatelet y bueno pues ya te dejo para que nos cuentes cosas sobre ella muchas gracias pues es que esa mujer también a mí me fascina porque tú la ves en todos los cuadros que yo he visto de madame Chatelet en todos los cuadros la veo tan guapa tan arreglada tan maquillada con su peinado y tal pero siempre con un compás en la mano me parece fascinante y también eso de las mujeres como que hay dos que son investigadoras que nada más que se dedican a ver y hay dos que eran divulgadoras como Chatelet es divulgadora Chatelet le preocupa que se entienda lo que dice y a mí me parece eso muy muy bonito tiene tiene muchísimas obras pero también tiene una parte feminista en el discurso bueno feminista de aquella época también hay que comprenderlo en el discurso sobre las abejas mi prefacio que ella hace de un libro de Mandeville ella habla de de lo difícil que es hacer ciencia siendo mujer y ahí está ahí pegando su bucha con su maquillaje y su pues muy bien se puede ser se puede ser feminista y luchar por las mujeres siendo un desastre como yo vistiendo o bien una exquisitez como la señora de Chatelet es que eso es así ella tiene obras muy importantes pero por destacar bueno tiene la de la memoria del fuego que la hace junto con Voltaire bueno Voltaire por un lado estaba viviendo juntos en Cirey pero Voltaire por un lado y era por otro para porque ella no quería interponer las cosas cuando veía que no estaban totalmente de acuerdo era para un premio que creo que ganó Leibniz pero bueno era interesante todo aquello también escribió y esa es la parte que yo ya quiero decir las instituciones a la física y la dedica a su hijo ahí hay una amalgama de Newton donde Leibniz de Descartes porque utiliza el método cartesiano francamente su base es newtoniana pero matiza con la metafísica de Leibniz es una cosa así como muy 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 profunda pero escrita para que su hijo la entienda o sea escrita en un lenguaje que parece que es que cuanto más oculto sea la cosa como que más sabe pues no se puede escribir se puede saber mucho y escribir de forma que lo entienda la gente que se agradece de verdad total que ese libro está dedicado a su hijo y el más importante que se conoce que tiene bueno aparte yo quiero hablar del discurso de la felicidad porque aquí alguien que escriba sobre la felicidad me parece fabuloso a dos días que vamos a estar aquí vamos a ser felices hombre me parece genial vamos por lo que se la conoce más es por la traducción de los principios matemáticas de Newton los principios de matemáticas de Newton a ver quien conozca un poco a Newton sabe que Newton lo de que se le entienda le daba igual él era un genio eso no lo dice nadie pero que se le entienda le daba igual pero a ella si le preocupaba entonces cuando traduce del latín al francés los principios ella va aportando y va poniendo y va haciendo comentarios y va haciendo esa obra y la va haciendo mucho más asequible fue para mí fue su gran obra una obra que termina con una fecha 10 de septiembre de 1749 porque fue la fecha en la que ella murió de parto bueno después de un parto complicado murió y es la última anotación que tiene o sea y fue creo que fue una mujer querida pero también fue una mujer muy luchadora el disfraz que ella hizo no fue como las otras tres que se escondieron de ser mujeres ella intentó entrar en un café en aquella época el café grado que por supuesto era para intelectuales ahí grabado en la que se ve a Volterra lideró ahí hablando de sus cosas hablando de la ciencia hablando de la filosofía hablando de todas esas cosas pero por supuesto las mujeres no podían entrar ella lo intentó no la dejaron y yo me la imagino cuidado esto es una imaginación mía a la semana siguiente me la imagino maquillada preciosa estupenda con su glamour vestida de hombre se disfrazó de hombre un poco para dar visibilidad a que no se dejaba entrar a las mujeres cuando había mujeres científicas en aquella época que sí que las había y por lo visto entró y ese es mi último lista de carnaval de esta charla además lo que hizo fue conciliar un poco las tres vertientes de los tres autores que ella hacía porque aunque tenía una mentalidad muy cartesiana intentó los egos de los tres era una cosa bastante bastante importante y entonces ella creo que logró aunarlo y además meterse con o sea rebatir algo de Descartes o de Descartes en Francia no creo que fuera una labor fácil y menos si lo hacía una mujer entonces fue muy atrevida y esa parte didáctica de que todo el mundo pudiera entender y aunar esas tres esas tres vertientes pues yo creo que que es de admirar Bueno Marta tu cuarto tu cuarto personaje María Mirza Yanni nace en Irán y luego hacia Estados Unidos y por lo que sé también debería ser un poco genia porque ella es medalla Fields ¿no? Sí bueno aquí todas somos genias todas las que estamos aquí ahora hablando todas somos genias yo creo bueno bromas aparte sí esta mujer yo creo que tenía tenía porque lamentablemente falleció con 40 años era una mujer especial y la he traído bueno aparte de porque ganó una medalla Fields pudo estudiar hizo bueno una una carrera de matemáticas realmente especial viviendo en un país como Irán en el que bueno las mujeres precisamente no tenían bueno ni tienen derechos que se parezcan remotamente a los derechos de los hombres ella fíjate también de su biografía me gusta destacar que cuando era pequeña ella quería ser escritora se quería dedicar a la literatura y cuenta también claro cuando te dan un premio de esta relevancia te hacen un montón de entrevistas y te preguntan un montón de cosas comenta que cuando ella iba a la escuela cuando era pequeña una profesora la desanimó profundamente y por eso creo que yo que admiro a los docentes y creo que tener un buen docente una buena docente es lo mejor que te puede pasar en tu vida de matemáticas o de lo que sea pues tuvo la mala suerte de tener a una mala docente diría yo porque yo creo que probablemente Marian que tenía un genio especial no resolvía los problemas como le decía a su profesora yo estoy casi segura que es lo que le pasaba y la otra claro le creaba una inseguridad a su profesora e intentaba acotar a la niña para que resolviera aquellos ejercicios como ella quería cuando ella tenía la suficiente visión como para inventarse el ejercicio de otra manera como tantas matemáticas y matemáticos también pero como estamos hablando de matemáticas han tenido no hacer lo que me dicen como me dicen si no me imagino yo empiezo a pensar y me sale esto de otra manera y hay mal profesorado que eso le parece mal ¿verdad? pues bueno si tienes un alumno o una alumna que haga eso por favor que maravilla bueno pues le pasó eso y entonces las matemáticas pues no le gustaban cuando era pequeña sin embargo pues su hermano le habló en un momento dado del famoso problema de la suma de los 100 primeros números naturales de esa maravillosa solución de colocarlos en distinta posición para que todo sumara 101 etcétera etcétera y allí dice que encontró un problema que le enganchó profundamente y cambió de curso y tuvo la suerte que al cambiar de curso le cambiaron la profesora y enganchó con una profesora que empezó a valorar aquello que tenía esta niña participó en olimpiadas en Irán y en olimpiadas internacionales y tuvo un éxito extraordinario de hecho fue medalla de oro porque tenía esas capacidades especiales que seguramente muchos de esos niños y niñas que van a las olimpiadas a las que se les entrena para resolver cierto tipo de ejercicios pues ella los tenía seguramente recibiría entrenamiento por supuesto pero bueno tenía una capacidad especial y allí bueno allí las matemáticas ya se cruzaron en su vida y nunca la abandonaron bueno ella ganó una medalla Fils fue la primera mujer fue la primera mujer que ganó una medalla Fils fue en el año 2014 en el Congreso Internacional de Matemáticos ya me da rabia decirlo porque parece que las matemáticas no existen ¿verdad? pero bueno es en los ICM y fue en el año 2014 y estos premios se entregan a personas a personas que hacen matemáticas que tienen menos de 40 años premian un es distinto que el premio Abel premian un resultado seguramente matemático extraordinario de una persona que estoy segura que a la larga recibirá el premio Abel porque si de joven eres capaz siendo menor de 40 años de hacer un resultado matemático realmente relevante es porque en fin seguramente vas a continuar en ello ella trabaja de nuevo en superficies de Riemann en matemáticas muy complejas también ha trabajado en problemas de Villares de esto de dónde va pero en espacios muy complejos esto es muy difícil o sea yo tampoco entiendo ni vamos nada de lo que ella hacía pero bueno recibió esta medalla Phil por su trabajo cuando fue a recibir la medalla Phil ya estaba enferma ya tenía un cáncer y pues bueno con 40 años lamentablemente falleció decir únicamente que hay otra mujer que ha recibido recientemente la medalla Phil fue en los últimos en el último congreso internacional de matemáticos que se realiza cada cuatro años un congreso que tenía que haber sido en Rusia se hizo online porque Rusia ya había empezado a invadir Ucrania y bueno casualidades de la vida Marina miro el nombre porque es difícil Vyazovska recibió una medalla Phil en ese congreso y casualmente es una mujer ucraniana otra gran genia que de nuevo hace matemáticas muy complicadas que tiene que ver con esos amontonamientos de naranjas que esos problemas de Kepler que mucha gente conoce pero en dimensiones superiores ella ha resuelto el problema de amontonamiento de esferas en dimensión 8 y de 24 y parece que tiene para los que necesitan aplicaciones para resultados matemáticos tiene aplicaciones en ciencia desde luego de gran relevancia así que una medalla Philz a la que no le gustaban las matemáticas hasta que alguien confió en ella y en esa especial mentalidad que tenía para descubrirlas de una manera diferente Muchas gracias Marta Sí realmente los docentes tenemos una responsabilidad súper grande de conseguir que todos absolutamente todos los niños y niñas aprendan matemáticas entiendan las matemáticas y no vayamos con la idea de unas matemáticas concretas que tienen que ser de una determinada manera porque las matemáticas son muy amplias y es lo que dices tú Marta que si el profesor o profesora cuando el alumno le da un problema resuelto no está hecho exactamente como él imaginaba que se tenía que resolver madre mía tenemos que hacer las cosas un poco más amplias y como anécdota os diré que a mí me pasó esto en un examen de cálculo numérico en la facultad de matemáticas en primer año que me suspendía en el examen yo había hecho un programa de construcción de un cuadrado mágico que yo sabía que funcionaba pero no era exactamente el mismo programa que había pensado el profesor entonces tuve que tener el valor de ir a reclamar mi nota para que me dijese ah pues sí este programa también funciona y entonces me quedé allí parada diciendo bueno y entonces ¿qué pasa con mi nota? no, no claro que estás aprobada pero bueno es esta idea de que el profesor tiene que tener una mente abierta de que los problemas no tienen una única solución o en todo caso puede ser distinta de la que él ha imaginado bueno muchas gracias Marta bueno creo que ahora se abre el turno de preguntas ¿no? aquí Juan Carlos es el que nos tiene que informar si hay preguntas en el chat o no hay preguntas Juan Carlos no hay ninguna bueno pues te ha tocado hacer una a ti por ejemplo me ha tocado bueno realmente me ha gustado mucho porque todas las historias han sido unas diferentes a otras me voy a quedar quizá con con lo último con eso de dejar la posibilidad de que los estudiantes busquen sus propias soluciones y hagan sus propias soluciones Marta lo sabe yo sí he estado metido muy metido en las olimpiadas en las olimpiadas iberoamericanas de matemáticas durante 20 años y recuerdo que una de las cosas buenas que tienen las matemáticas es que se corrige hasta lo que está tachado lo que se pone como borrador no se penaliza nada un fallo otro tema muy importante que creo que también me habéis tocado sino buscar una idea algo interesante en esa solución buscar esos futuribles medallas Fields que comentabas incluso hay un medalla Fields el mismo año que lo conseguía por primera vez una mujer lo conseguía por primera vez un iberoamericano un brasileño que tuve la suerte el honor de darle la medalla de oro colgársela en la olimpiada de Chile y yo lo tengo como a gran cala no he ganado ninguna olimpiada ni siquiera he participado pero le puse la medalla de oro de la iberoamericana a este chico brasileño brasileño o francés porque creo que vive entre Brasil y Francia no es una pregunta sino simplemente es un agradecimiento por todos los aportes que habéis hecho que creo que son tremendamente interesantes y además dando esa visión de que tiene que haber una matemática inclusiva para todos para los que se ocupan muy en profundidad con la matemática con las que lo hacen matemática en el tiempo libre para todos para los que les gusta y para los que no les gusta y sobre todo tratar con más intensidad aquellos a los que no les gusta Juan Carlos perdona una incisión para los que todavía no les gusta ¿me explico? no, no eso es una idea que últimamente hay tanta gente que la vamos propugnando ¿no? cuando alguien le dice que no le gustan las matemáticas siempre le acabas diciendo bueno qué pena será que todavía no has encontrado ese buen maestro o ese buen profesor que te ha hecho vibrar con las matemáticas yo creo que nosotros como federación tenemos que ir con la mente también abierta en este sentido que alguien nos diga que no le gustan las matemáticas ostras qué pena a ver cómo conseguimos que le llegue a gustar aunque sea una parte de la matemática la matemática es amplísima y hay partes de la matemática que ni siquiera saben que es matemática exacto exacto sí, sí sí la frase es todavía no te gustan las matemáticas la frase es todavía no no te gustan las matemáticas pero todo llegará todo llegará yo soy más pragmática y con que no las odien yo creo que ya es suficiente ¿no? porque tiene un efecto contagio esa esa ansiedad hacia las matemáticas terribles y tampoco se trata de que todo el mundo haga la carrera de matemáticas se trata de que todo el mundo no, no por supuesto ya sé que no lo estáis diciendo pero como hemos traído estas mujeres que son todas geniales pero es que son mujeres elegidas ¿no? pero es cierto que yo creo que lo importante es que nadie sienta esa ansiedad matemática y que entiendan que saber matemáticas es parte de nuestra cultura general de la misma manera que saber bueno geografía historia literatura o arte ¿no? y yo creo que no es difícil aprender matemáticas si tienes las ganas y desde luego alguien que te ayude a llegar a ellas de una manera amena ojo no digo divertida porque no hay que divertirse continuamente también hay una un momento de esfuerzo en el que hay que estudiar eso parece que se nos olvida a veces pero bueno si alguien te ayuda a entrar en esas matemáticas y conseguir que bueno te gusten yo creo que pretender que a todo el mundo le gusten es un poco una utopía ¿no? pero bueno con conseguir que no les parezca lo peor del mundo mundial yo creo que ya es bastante ¿eh? Sí Marta sí tú eres un poco más realista a veces nosotros desde la federación somos tan entusiastas que que igual nos pasamos un pelín pero bueno es lo que dices tú ¿no? Si tienes la utopía pues pues vas bien ¿no? porque no te deprimes cuando ves que las cosas no no salen como como te gustaría que saliese ¿no? esa esa visión de vamos para adelante vamos a conseguirlo exactamente vamos que con todas las mujeres que nos habéis presentado también nos hemos venido arriba nosotras en conseguir que los alumnos que tenemos y las alumnas que tenemos sean capaces de tener la belleza que tiene la matemática bueno por lo menos no nos preguntan pero Teresa nos dijo que muchísimas gracias por por la interesante charla y ahí también Lola nos da las gracias y y yo doy las gracias a las cuatro por por vuestro entusiasmo con el que habéis hecho esta charla y y muchísimas gracias y y bueno tengamos siempre presente bueno pues cerramos la sesión y muchas gracias Juan Carlos voy a cerrarlo yo si no te importa no no tenía hecho preparar las calabrillas perfecto perfecto bueno como ya habéis visto tanto Marta como Tere nos han presentado algunos algunas cuestiones sobre las grandes aportaciones de algunas mujeres matemáticas las dificultades que han tenido y que aún siguen teniendo para poder desarrollar su trabajo en esta ocasión se han escogido nada más que ocho pero hay muchas más muchas las que no conocemos yo la primera y os animamos a que las conozcáis como mínimo a través de las publicaciones pues por ejemplo de Tere y de Marta y bueno desde la Federación Española de Sociedad de Profesores de Matemáticas queremos contribuir a las vocaciones científicas de las niñas y las mujeres con la celebración de este día como ha dicho Yolanda y decir que yo soy matemática y tú ¿quieres ser científica? Pues chicas todas podemos ser científicas muchas gracias a todos por participar en este webinar y muchas gracias a todos por vuestra atención ya y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!